Adolescentes, ahora tengo el sueño erótico de los adolescentes, una chica que canta y encanta, eso es Plaza, la sabana, tu karaoke Se puede intentar hacer canciones, el hombre yo planto por el arte, se puede intentar hacer cargas y luego acercas las gigantes Y no llegué a aprenderte a amar aunque quisiera, yo no pude rozar tus labios con mi boca y te entregué mi cuerpo Cansada me da tanto y pienso, si eso es lo que merezamos Hoy ya me voy amor y desearé que tengas un buen viaje y no lloraré porque sabré que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz porque solo pensaba en ti que yo aprendería a amar de como tú lo hacías Hoy ya me voy amor y desearé que yo No, no Sé que pude quedarme más tiempo, pero algo me dijo que era tarde Y que aunque usara yo mi empeño, al final ya era inevitable Y duele porque fuiste todo lo que deseé un día Pero si no hay amor sé que el deseo ya no bastaría Oh no Sufriendo por todo el recuerdo Viviendo de remordimiento Ya me voy amor y desearé que tengas un buen viaje y no lloraré Porque sabré que yo intenté quererte y le dije no a ser feliz porque solo pensaba en ti que yo aprendería a amarte como tú lo hacías Y hoy te amo decir adiós Y hoy te amo decir adiós Oh no No Me duele que te dejo con la pena y el dolor Soñando Soñando que estés bien y te harás de tu vida a lo mejor como conmigo Oh no Hoy me voy amor y desearé que tengas un buen viaje y no lloraré Porque sabía que yo intenté quererte Porque sabía que yo intenté quererte y le dije no a ser feliz porque solo pensaba en ti que yo aprendería a amarte como tú lo hacías Hoy te amo decir adiós Hoy te amo decir adiós Oh no Plaza La Sabana Plaza La Sabana, tu karaoke Adolescentes 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 Adolescentes